Alianza Petrolera entregará gratis 1.500 pases dobles a estudiantes para el partido ante Jaguares por la fecha número 10, el 8 de septiembre. Así lo dio a conocer el presidente del equipo, Carlos Orlando Ferreira. Bueno, hemos pensado que Alianza necesita el apoyo de todos los afranquinos. En este momento en que verdaderamente el equipo está en una posición muy importante de la tabla y hemos alejado nuestro equipo del tema del defenso. Pero es ahí donde es fundamental justamente el apoyo del hinche, el apoyo de la ciudad, el apoyo de todo el mundo. La idea es que el hinche y fiel seguidor como jugador número 12 sea fundamental durante cada encuentro, en especial en este que se jugará por la fecha número 10 frente a un rival directo como Jaguares. Y para ello pues vamos a invitar a 1.500 jóvenes de los colegios públicos y privados de la ciudad con su acompañante para que sean estas 3.000 voces una voz más de apoyo y que logremos enamorar a esta ciudad del equipo, de su equipo. Para ese partido cabe recordar que el público en general pagará el precio de boletería a 20.000 en Occidental y 10.000 solo en Oriental. Vamos a analizar y es importante que los resultados sean muy positivos para que en futuras oportunidades podamos hacerlo y continuemos con este proyecto con aquellos colegios que a futuro pues les deseamos. Alianza jugará frente a Jaguares de Córdoba el 8 de septiembre a las 3.45 en el Estadio Daniel Villa Zapata.